Fueron Venezuela, Haití, República Dominicana, Honduras y Cuba las naciones que propusieron a la UNESCO declarar como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el proceso tradicional en la elaboración y consumo del CASAVE. Según explicó uno de los integrantes del equipo que trabajó en el expediente presentado a la UNESCO, una de las premisas de este esfuerzo común es demostrar el valor patrimonial que tiene para la región la forma como se elabora y consume ese alimento ancestral. Y en segundo lugar en el caso cubano específicamente demostrar ese elemento de resistencia porque el CASAVE fue durante nuestra gesta de independentista como un elemento de resistencia y de valor para nuestras tropas en los campos de batalla. Sobre la vigencia que tienen familias y provincias cubanas, una cultura de más de 500 años ahondó. El CASAVE sigue estando vivo en muchas partes de Cuba, específicamente en la región, parte de la región central donde está vivo en Camagüey, específicamente una región con mucha tradición, con mucha historia de elaboración del CASAVE y toda la región oriental, incluyendo las cinco provincias. No significa que sean las únicas que tengan un proceso de elaboración del CASAVE, pero es donde tiene mayor vitalidad este producto. Se conoció que familias cubanas con una larga tradición llevan ese alimento ancestral a la mesa en momentos importantes y festivos y de un grupo en crecimiento de defensores y promotores del CASAVE, que incluye a productores, científicos y comunicadores, entre otros especialistas. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube. CMH WM.